Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy estamos aquí para darle caña a la nueva actualización de My Hero Academia, que ha sido adelantada, imagino que por las quejas de los jugadores, porque esto imagino que no debería haber entrado hoy. Porque bueno, imagino que a partir de ahora las actualizaciones aparecerán cada X tiempo y siempre deberían entrar los mismos días. A priori, pues bueno, yo imagino que debería entrar con los cambios, con el tema de los nuevos banners y cosas por el estilo. Aunque este tipo de juegos también es bastante dado a que te metan las actualizaciones cualquier día, sí que es cierto. Y que luego, pues el mismo día o al día siguiente o cuando normalmente entran los banners, que ya sabéis que el banner de All Might le queda únicamente un día, pues luego te activan las cosas y ya estaría. Sin embargo, este mantenimiento era bastante esperado y es que, bueno, tenían que introducir bastantes cositas que estábamos esperando. Así que vamos a revisar todos los cambios que han entrado en esta actualización, algunos detalles nuevos que han aparecido en las noticias y en básicamente los términos de uso, porque también es bastante importante tenerlo en cuenta. Al fin y al cabo son los mismos de cualquier otro tipo de juego, pero bueno, ya que los han metido, pues vamos a echarles un ojo. Y sobre todo, pues bueno, echarle un ojo a los cambios de estamina, a los cambios de Hero Coins, que era lo que más estábamos esperando. Así que sin más, nos vamos directamente a las noticias, nos vamos a System Notice y vamos a ver qué es todo lo que han cambiado en este mantenimiento. Primero, primera noticia, bueno, cambios del mantenimiento o detalles del mantenimiento. En el primer punto, incrementan la estamina que se puede conseguir con los amigos de 5 a 10 veces al día. Como sabréis, el tema de la estamina de los amigos la podemos recoger por aquí, nosotros les podemos enviar estamina y ellos nos pueden enviar estamina. Hasta el momento podíamos hacerlo un total de 5 veces al día, cada uno de ellos nos daba 5 puntos de estamina. Ahora, cada uno de ellos nos va a seguir dando 5 puntos de estamina, pero podemos recoger estamina 10 veces, haciendo un total de 50. Es decir, nos doblan la cantidad de estamina que podemos conseguir por aquí, cosa que está bastante bien. De nuevo, no es que sea una completa maravilla, pero está bastante decente. De hecho, uno de los cambios que yo creo que deberían haber implementado, y os hago spoiler ya, no lo han hecho, habría sido a lo mejor un incremento de la estamina que puedes conseguir por tiempo. La estamina como se va refileando por tiempo, yo creo que hubiese estado bastante adecuado. Sin embargo, estos cambios también están bastante bien y tampoco los voy a desperdiciar. Obviamente también están bastante decentes. Luego, incrementa la estamina que puedes conseguir del giro supply, que os enseñaré dónde está, por si acaso no lo sabéis, aunque imagino que deberíais saberlo. De 25 a 50, pero en el caso de que no podáis recoger la estamina en el giro supply a la hora que toca, que como todos sabréis, el giro supply es un evento que diariamente podemos acceder a X horas al día. De 12 a 2 de la tarde, de 6 de la tarde a 8 de la tarde, y de 8 de la tarde a 10 de la tarde. Estas son las horas en las que podemos recoger estos platitos, y estos platitos anteriormente nos daban 25 de estamina. Ahora nos van a dar nada más y nada menos que 50, nos doblan la estamina que podemos conseguir, y es totalmente gratis. Simplemente venimos aquí durante esas horas y los recogemos. En el caso de que no los recojamos, durante esas horas podemos pagar y recoger la estamina a cambio de 20 monedas. Anteriormente nos daban 25 y podíamos recogerlo a cambio de 10. Es decir, sí podemos recoger el doble de estamina, pero también nos va a costar el doble de monedas. Sinceramente, sigue mereciendo la pena, porque una recarga de estamina en este juego es nada más y nada menos que 50 de estamina, y normalmente la más barata cuesta 40, así que merece la pena muy seriamente. En el caso de que básicamente no hayáis recogido los platitos porque no habéis entrado a las horas necesarias, pues recogerlos con moneditas. Intentad entrar en estas franjas horarias, sé que hay gente que va a ser imposible, sobre todo a lo mejor la principal, que hay mucha gente que estará trabajando. Estas dos, pues bueno, a lo mejor ya estáis un poquito más libres y las podéis recoger. Pero obviamente intentad entrar a esas horas para recogerlas, aunque sea simplemente un segundo, entráis, la recogéis y ya está, y salís del juego. Aunque capéis, por lo menos recoger esta estamina merece la pena. Así que segundo cambio de mejora de estamina aquí está, bastante bien. Ahí sí que nos están aumentando mucho la estamina que conseguimos diariamente. Y último cambio relativo al tema de la estamina es que podemos, bueno, se ha aumentado, se ha doblado la cantidad de estamina que podemos conseguir del dormitorio. Para la gente que no lo sepa, en el dormitorio, que por cierto también había un bug relacionado con los dormitorios, cosa que me ha llamado bastante la atención. Aquí tenemos una máquina que es esta de aquí, que cada 24 horas, creo que es 24 horas, imagino que serán 22 porque la acabo de recoger. Cada 22 horas podemos recoger 50 de estamina. Hasta ahora podríamos recoger 25, pues básicamente se ha de nuevo doblado esa cantidad que podíamos recoger. De hecho voy a poner a Ojiro, ya que estoy por aquí. Voy a poner a Ojiro a subir a la moto. ¡Ojiro, súbete mi moto! Qué difícil se me hace colocar a los personajes en los sitios. Pero bueno, el doble de estamina está bastante bien, no hay mucho más que mencionar. Al fin y al cabo han aumentado muchísimo, pero que muchísimo, la cantidad de estamina que podemos conseguir de básicamente todas las fuentes de estamina. Luego por aquí tenemos algún que otro cambio más, el tema del cambio de las misiones diarias. Que esto se refiere a sobre todo la obtención de Hero Coins. Esto la verdad es que me ha llamado bastante la atención porque ha sido bastante pobre. Como sabréis, las misiones diarias únicamente hasta ahora nos daban estas 50 Hero Coins que aparecen aquí al final. Eso significaba que podíamos conseguir un single cada 5 días. Lo cual es bastante preocupante porque cada 5 días un single me parece bastante pobre. De nuevo en este juego creo que lo principal no es tener todos los personajes, esto también es cierto. Este tipo de gachas yo creo que funcionan de una forma muy distinta. Lo podría equiparar tanto al Fighting Path e incluso, siendo un poco salvando las distancias, lo podría equiparar incluso al Genshin. Este es un juego en el que mientras tengas un par de personajes de cada elemento, y en este caso solo hay 3, pues yo creo que vas a poder pasarte prácticamente todo el contenido si tienes algo de paciencia. Obviamente, pues bueno, los personajes que vayan saliendo, los querremos, los necesitaremos, bla, 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 etc. Pero no es tan importante sumonear y hay que intentar tener eso en mente. Los personajes no son tan importantes, así que intentad relajaros al respecto. Sí que es cierto que tenemos pocas Hero Coins, que no están cosas, pero intentad tener eso en mente. Como os había mencionado, la cantidad de Hero Coins que podemos conseguir diariamente ha sido aumentada a 80. Vamos a poder conseguir, de algunas diarias anteriores, vamos a poder conseguir otras 30 Hero Coins, que no es que sea la gran cosa, de nuevo, no es que sea algo realmente increíble, pero bueno, está bien, aquí tenemos 10 y, si no recuerdo mal, correcto, aquí tenemos 20. Y aquí tenemos el doble de Rust Tickets, que antes las teníamos en cada una de estas recompensas y ya está. Pues bueno, han aumentado la cantidad de Hero Coins que conseguimos diariamente, no es que sea la gran cosa. En lugar de tener un single cada 5 días, lo tendremos en aproximadamente cada 3. De nuevo, no es una mejora sustancial, no es una mejora que digas, wow, es increíble, pero bueno, de nuevo, es algo. Y si siguen haciendo cambios en un futuro, pues lo agradeceremos, pero de momento esto es lo que tenemos. Han cambiado un pequeño bug que había en los Night Ops, que esto es algo que muchos de nosotros habíamos comentado. Me acaba de... no, correcto. Bueno, pues se me ha bugueado el juego y ahora me he metido en el dormitorio sin querer. Han fixado un pequeño bug de interfaz en el cual no podíamos ver en el Night Ops, no podíamos ver que aquí podían dropear chips de 4 estrellas, cosa que era bastante molesta y que yo hasta el momento, como no lo ponía, literalmente lo que estaba haciendo era resetear. ¿Qué resetear? Pues básicamente cerrar el juego y volver a entrar, ya está, no hay mucho más. Cuando veías que te caía un chip épico, yo salía y volvía a entrar. Ahora que ya te dicen que te puede caer un chip épico, pues seguramente no reseteé porque el juego funciona así y es lo que hay y hay que asumirlo. Así que sin más, bueno, o no lo sé, ya iremos viendo qué pasa. El modo de juego en el que farmeamos los chips, hasta el momento, pues bueno, solo ponía que podíamos conseguir tanto de 5 estrellas como de 6, entonces que te salís uno de 4, pues era bastante incómodo, bastante molesto. Pero bueno, podía pasar perfectamente, de hecho era bastante común. Luego, el tema de la Recompensa semanal del PvP, que esto es algo que aún tengo que terminar, ahora podemos saber qué es lo que nos da. Vamos aquí al Versus, vamos aquí a Arena, nos vamos aquí a Quest y aquí tenemos el Weekly Supply, que clicando en él ya podemos saber qué es lo que nos da, 160 moneditas, que están bastante bien, que obviamente tenéis que intentar conseguir semanalmente. Es simplemente jugar, no sé si, sí, sí que tienes que ganar algunas partidas, solo 7, que tampoco es que sea la gran cosa, así que pues bueno, merece muchísimo la pena el dar de caña y participar un poco en el PvP para conseguir esta recompensa, que son 160, además de todas las moneditas que conseguimos por aquí, ¿no? Así que pues merece la pena, ¿no? Eso ya estaba de antes, pues no lo sé. Pues no sé, no sé exactamente qué es el cambio, no sé si lo han mejorado, que por cierto estoy en directo, os podéis pasar por el directo para revisar. Dicen que eso ya estaba, así que no sé exactamente. Box added, the state of a collectible display, no sé, igual cuando lo tengamos completo, pues sale de otra forma. Ya está, ni idea, sinceramente no tengo ni idea de si aparecerá de otra forma, ¿no? A lo mejor está bug o algo del estilo, no sé exactamente a qué se refiere. Y luego por último arreglan un bug que al comprar en la buff shop la info de otras tiendas desaparecía, no hay mucho más. La compensación por el mantenimiento han sido 200 hero coins, 5.000 billetes, 5.000 de dinero y 50 de stamina, no está del todo bueno. Luego por aquí no hay mucho más, hay algunas cositas que hay que comentar y es que pues bueno, ya están poniendo los típicos mensajes que ponen en prácticamente todos los juegos para que la gente que está utilizando programas de terceros y prácticas un poco turbias, pues que dejen de hacerlo, ¿no? Por aquí que tenemos que obviamente está prohibida la venta, la compra y el tradeo de cuentas, muy importante. Está prohibido el uso de programas de terceros, es decir, programas externos para hacer más daño, para bla, 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 ya sabéis. Y por último también el sistema de refund, que esto es algo bastante común, en el que si tú metes dinero en un juego, pues puedes pedir el refund en Paypal y eso puede hacer que, bueno, que te lleves un pequeño paneíto, te puedes hacer que te lleves un pequeño paneíto porque obviamente les estás dando dinero, recoges las cosas y luego pides el refund, ¿no? Y te devuelven el dinero. Entonces eso va a hacer que obviamente tu cuenta sea baneada porque obviamente estás consiguiendo algo a cambio de nada, ¿no? Porque si no, si no hay mucho más. El segundo punto también tiene que ver con la filipiedras, por lo visto, según me están comentando por el chat, no lo he leído en exceso, simplemente he comentado el tema de que sea programas de terceros, pero también tiene bastante sentido que tenga algo que ver con eso. Purchases, ah, vale, 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 vale. Purchases, vale, vale. No es el tema solo de los hacks, sino el tema de las compras, ¿no? De hecho, de hecho no hablan de los hacks, cosa que me preocupa. Espero que también lo tengan en cuenta, obviamente, pero están hablando, sí, compras a través de empresas o webs de terceros. No compréis gemas, no compréis girocoins a través de terceros porque obviamente puedes tener un pequeño paneíto. Así que no hay mucho más, creo que no me estoy dejando absolutamente nada, hay algunos cambios que... No es que no hay mucho más, aquí hay unos cuantos arreglos de bugs, no hay mucho más. El tema del join, que no podías conseguir las recompensas, había personas que no podían entrar en el dormitorio. Esto que me molesta muchísimo porque al parecer creo que lo han solucionado, así que vamos a echarle un ojo. Cuando subís la afinidad de un personaje, podéis revisar sus voces, ¿no? De hecho, si os venís por aquí... ¿Qué habéis solucionado? ¿No habéis arreglado nada? Me siento estafado. No han solucionado este bug, yo quiero escuchar hablar a mis personajes. Muchas gracias. Y ya está, no hay nada más. Welcome, no hay nada más decente que comentar. Así que nada, me voy a despedir por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os sirva. Aquí tenéis toda la información sobre esta actualización de My Hero Academia. El banner de All Might desaparece mañana. ¿Mañana? ¿Hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es día 9. Correcto, desaparece el 9 a las 5 de la mañana. ¿Habrá nuevo banner mañana? No lo sé, lo comentaremos. De hecho, habrá otro videíto hablando únicamente sobre esto. Así que nada más, me despido por aquí. Muchas, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por ver el vídeo. Compártelo si te ha gustado. Suscríbete al canal y también comparte el vídeo con tus amigos. Recordad que también está activa la función de miembros del canal. Si os queréis unir, bueno, es totalmente voluntario y lo agradecería. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.